Y en más festejos, miles de personas se han dado cita para asistir al carnaval de Río de Janeiro en Brasil. Esta es la fiesta más importante de este país amazónico. Dio inicio el viernes con el evento de la coronación del rey Momo, a quien se le entregaron las llaves de la ciudad. Luego el grupo de la comparsa de las Carmelitas desfiló por el barrio de Santa Teresa. Cada día turistas y habitantes abarrotan las calles disfrazados para deleitarse de esta bellísima música, bailes también protagonizados por las escuelas de zamba de Río. Además hay quienes acuden en compañía de sus mascotas, de sus perritos, a las que también les han colocado diversos disfraces coloridos. Así las imágenes de lo que ha sido este carnaval de Río de Janeiro 2024 que nunca, nunca decepciona. ¡Gracias! ¡Gracias!